Hola y muy buenas a todos. Hoy os traigo otro vídeo de MissCreated. En esta ocasión estábamos haciendo unos experimentos con FOCUS en mi base cuando escuchamos el ruido fuera y vimos que nos estaban intentando raidear. El vídeo va de nuestra defensa de la base y bueno comentaros que hay una parte en la que estaba bastante oscuro pero la he dejado porque la conversación describe bastante bien lo que estaba sucediendo en la base. Espero que disfrutéis y hasta la próxima. Es que no tengo preparar los FOCUS. Yo tenía FOCUS. Ahora estoy escuchando pasos también. ¿Ahora? Sí. De dos. De hecho se escuchan como si fueran dos. Pues Xavi yo creo que están por aquí dando vuelta intentando a ver por dónde pueden entrar. Sí. Sin tener que romper nada. Y a lo mejor cuando pase un ratito que vea que no pueden van a intentar romper. Coño. ¿De dónde? ¿Le han dado a alguien? A mí no. No, no, no. Callaos, callaos. Se habrán equivocado. Mira. Han tirado humo. ¿Pero a quién han disparado? A nadie. A mí no. Desde luego. El problema que tengo yo es que no llevo nada equipado en las manos, tío. Mira, están intentando. Están rayeando, eh. Coger armas y cosas, tío. Estoy aquí, eh. Estoy al lado tuyo. No moveros. No, tío. Pero nada ruido porque... Es que yo quiero quitar el puente, tío. Vale, vale. Quita el puente. Yo estoy aquí por eso dentro, eh. Me has pasado por al lado. Me he quitado el puente. Vale, voy abajo. No hagáis ruido, eh. Te han parado. Están en la puerta, eh. En la puerta. Esperaos un segundo. Ponen los armas y cuando entren... Es que si me pongo el arma... Los veo, los veo, los veo. Veo un tío. Están ahí en la cornisa, en la cornisa. Espérate que vengo yo también, sacó. ¿Por dónde están andando? Por la puerta. No me mueves. Por la puerta están andando. Están en la cornisa. ¿Qué es eso de la cornisa? En la cornisa de piedra. ¿Por qué coño no me ponen el puto arma, coño? Tengo arma yo detrás tuyo. ¿Por dónde están...? Pero, Charly, ¿por dónde están picando? ¿Por la puerta o por dónde? Vale. Uno ha muerto. Sí, el uno ha caído, pero el otro yo no lo veo. Déjame, tío, en el sitio, que no puedo coger los vendajes, tío. Me he tirado para atrás, me he tirado para atrás. Pues están hinchados a plomo, ¿eh? Me han matado, tío. Me han matado. Es que no me podía mover. No podía vendarme. ¿Dónde estás? Están en la puerta, en la puerta. ¿Pero tú a dónde estabas que están matados? ¿Ha salido por la perra? Por la roca. Yo estaba por la roca. En el filo de la roca. ¿Puedo salir por atrás? Joder, ¿dónde salió yo ahora? ¿Cuántos eran? Eran dos. Voy a tirarle un cóctel, a ver si... Es que he intentado curar, pero, claro, al estar tan cerca no te deja abrir el vendaje, tío. Es una mierda. Me he tirado para atrás, pero como haya sido tarde. Sí, sí, se me ha puesto... me ha reventado. Yo no sé cómo... ¿Qué arma lleva este cabrón, tío? En mi cuerpo está la automática cogerla. ¿Pero dentro de la base? Sí, yo estoy en la roca, yo estoy en la roca, ahí pegado. ¿Cómo que...? ¿Por qué te has salido? Si dentro se está mejor. Mierda, tío. ¿Me ha matado? No, pero estoy tocadísimo. Cúrate y no salgáis, porque es que fuera es peor. Pero ya salió. Me ha dejado a 32. Y encima, justo cuando me iba a disparar, me ha disparado y se me ha caído cerca arriba. Vale, este de aquí, de la puerta, eres tú. El que está justo en la puerta. No. ¿Lo se llama? Pues... ¿Dónde está la puerta? Lo estoy viendo. Espera un segundo a ver si le puedo tirar un buen ángulo y le doy. Bueno, ese por lo menos... Encontrése por lo menos un palo. A ver dónde estáis parando me cago en sangre. ¿Pero cómo te ve? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo te ve? Hostia, me ha matado. Y le he pegado a dos tiratos. Yo le he estado... Tres tiratos, cuatro tiratos y me ha matado. No lo entiendo y no me ha dado ninguno. Y vienes... A muy malas puedes pillar lo que lleva el cadáver del otro. Y en caso de que te vea, al menos sabré dónde está y le podré disparar, ¿sabes? Dime dónde está él. Este está aquí, está aquí. Está ahí intentando arreglar. ¿Dónde, dónde está, dónde está? ¿Te ha disparado? He disparado yo, pero no sé si lo he matado porque o ha muerto o ha saltado para abajo. Porque su cuerpo en el suelo no está. Pues si ha saltado para abajo, o sea... Sí, 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 está muerto. ¿Está muerto? ¿O más? Sí, sí, porque es que esa caída se mata. No, 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 está muerto por mis balazos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si puede recuperarla. Este se ha confiado ahora, ha dicho, ya está, ya los he matado a todos. Estoy llegando, estoy llegando. Vale. Estoy intentando salir de la base, seguro. No salga, no salga. Tú quédate dentro, ¿eh? ¿No? No, no, vaya a ser que esté lo que por aquí. Yo estoy fuera, ¿eh? Me quedo arriba, de momento. Quizá este. Están los dos cadáveres ahí. No salga, no salga. Hostia, están petadísimos. Sí, sí, ya que lo que pueda, porque yo tengo mochila, pero no tengo arma. Llevan mochila grande los dos, o sea, yo, 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 yo. ¿Estás tú, no? Aquí abajo eres tú, ¿estás? Sí, 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 soy yo, soy yo. Vale. Están petadísimos, ya estoy petado con él. Lo que pasa es que el arma automática creo que se le ha caído. ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué de aquí? Ah, está aquí, el otro, es el otro, está aquí. Y luego yo estoy un poco más arriba en un árbol un poquito más arriba. Eh, saco el arma, no te asustes. Vale. ¿Debajo o me espero? Hostia, están petadísimos, colega. A ver si... ¡Guau, guau, que me caigo, me caigo! No, no te caiga, no. ¿Te has matado? No me he matado de milagro. Dios. Vale, estoy aquí a tu lado. No, 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 tío, pero no te pega a mi lado que entonces no puedo lutear. Vale, pero es que tengo que salir del abismo, tío, no hay forma de salir de ahí. Estoy aquí. Tío, tú venían con bombas y todo, megáfono. ¿El megáfono qué? ¿Por qué no lo hemos pillado? ¿Para qué sirve el megáfono? Vale, para el costería. Hostia, tío, esto está... Vamos a ver qué más tiro. Vamos a tirar esto, tiro esto, tiro esto... Y lo ha grabado, chavis, sí, eh. Sí, sí, he grabado, he grabado. No he grabado nada, tío. Porque es que, de pena, no se veía nada, apenas. ¿Qué más cojo, qué más cojo? Fuera esto... ¿El otro cadáver? Venga, lútealo tú, lútealo tú ahora lo que pueda. Espérate, pero, por... Viene en un salto. Ahí está. Coche, coche, coche. Ahí está. Aquí ya, eh. Me cago en la puta, pues yo estoy fuera. Meter, meter, meter. Espérate. Espérate. No puedo, tío. Eso han ido a Subasa por otro coche y copiar a coger armas. No va a salir. Me voy a meter por el bosque de momento, tío. Ahí viene. Pues son más gente y han llamado a sus amiguitos. Pues esto se es vecina una vez. Meteros para adentro. Tú, José, no te has encontrado todavía, ¿no? Yo todavía me quedo. Sí, sé dónde estoy. Estoy por el aeropuerto. Por el aeropuerto es donde me posiciono. Ahí está, ahí está. En para el coche ahí, ¿eh? En para el coche ahí. Sí, yo estoy en el bosque. ¿Te has ido para el bosque, tú? Sí, porque no he encontrado la puerta. No he querido encender la linterna. Y digo, pues me escondo en el bosque. Y cuando vea que vienen para los cuerpos... Los hincho. Ahora han quedado... Para lo mejor... ¡Eh! ¡Tiros! Ahí los veo. Están en la gazonera. En la gazonera está. Sé que está tan oscuro, tío. Ahí va. Se va. Un coche se va. Pero ese no creo que sea el que... El que este es otro. Se ha venido aquí sin... Sin relación, ¿no? Sí. Están ahí delante del parque de bomberos. Veo un tío, veo un tío. Veo un tío fuera. ¿De aquí de la base? Sí, sí, sí. Fuera. Eh, digamos... Eh, por encima de la base. Sí, es que queda algo. Y si me matan me derroba, pues el ruido va a mirar. ¿Una luz? ¿Y tú? ¿Javi? Sí, yo no, yo no. Pues aquí hay alguien con linterna, eh. Vale, lo estaba mirando de los puertos. Vale, sí. Linterna, ¿la ves? No. Bueno. Pues me vamos a poner en otro sitio porque es bien. No sé por qué. Estoy viendo la linterna, pero no sé localizará el tío exactamente el sitio. Puta, está aquí a mi lado, eh. ¿Te ha matado? ¿Has sido tú? No, no, no. Soy yo el que ha tirado la vengala. Pero me he quedado casi sin balas de él. ¿Estáis ahí abajo, no? ¿Estáis ahí abajo? Sí, sí, me estoy moviendo. Pero digo, que estáis abajo de que no estáis justo en la puerta de la base, sino abajo. En la rampa, en la rampa de entrada de él. Vale. ¿Tú estás subiendo? El tío me ha disparado, pero no me ha dado. Espera, espera, no te muevas, no te muevas. ¿Me ves a mí? Yo estoy al ladito de la entrada. ¿De mi base? Sí, sí. Bueno, digamos en uno de los primeros árboles que hay justo saliendo. Al ladito, pero es que no veo nada. No veo una puta mierda. ¡Buah! Van a tope, eh. Se nota que... Sí, yo, sí, yo, sí, yo. ¿Has sido tú? Pues casi me da, por joder. No me he dicho que estaba al ladito de la base, pues. El fuego, justo el árbol que había al lado del fuego. Pues entonces, yo es que he escuchado disparos de ahí y pensaba que era el enemigo. ¿Y entonces él dónde está? Él está más abajo. Los cuerpos ya han desaparecido prácticamente, ¿no? Ya te vamos a ver. Voy a tirarle otra bengalita, pues, ¿sí acaso? Sí, 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 he tirado a otra bengala que yo no veo. ¿Cuál de bengalas? Bueno, ¿cambiar tu posición? Sí, sí, sí. Pues sabe qué coincidencia que dije. Bueno, vamos ahí a tu base. Es que no tengo la base preparada todavía para estos asaltos. Pero las cajas no te las pueden robar, ¿no? No, no, las cajas... La pequeña sí, porque no está movida. Y ahora la pequeña tiene también cosillas, pero bueno. La pequeña habrá que moverla. Esta noche me toca curro. Vale, veo la luz. Veo la luz, el tío está... ...viendo... ¿Eso es yo tú? Sí, sí, soy yo, soy yo. Bueno, tío, ¿qué arma tienes? Está moviendo, me lo vuelvo. ¿Cómo se mueve tanto el cabrón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en la entrada, está donde los cuerpos. Prácticamente, mira al linterno. Está viniendo por mí. Yo no sé cómo. Que necesitaría una luz, pero no tengo luz. ¿La linterna eres tú? Ah, sí. No, hostia, hay más tíos. Hay otro, hay otro fuera. No, 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 no te fíes. Por ahí. Sí he visto dos tíos corriendo, pero... ¿Dónde estás tú? Es que están a mi lado, tío. No me puedo quedar quieto porque están viniendo por mí. Yo te veo, te veo. Yo te he visto, yo te he visto. Yo te he visto. Tire para abajo, tú tira para abajo. Tire para abajo para el pueblo. Vale. Yo estoy ya medido, ¿eh? De la zona estoy abajo. Donde los árboles... ¿Dónde hemos dejado el coche? Vamos. ¿Tienes algún arma? Aunque sea una pistola o algo, tío. Tengo una... nada, el revólver que llevo. Y balas de varias cosas, pero ninguna arma que pueda usarla. A putada. Lo veo, lo veo. ¿Sí? Yo no estoy ahí, ¿eh? O sea, si ves a alguien y cosa malo te dice, dispara. ¿Quieres que suba o aún estoy a tiempo de...? Yo puedo ir de Bambi intentando que algo, aunque sea. Con el... con la porra, te salgo, con la peca. Hombre, si lo pillas por la espalda, sí. Haces... Pupitas. Vale, porque yo lo voy a intentar, chau. Acabas nada de perderlo yo. Sí, 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 sí. Totalmente. Están justo por encima... De los primeros árboles. De hecho, algunos habrá pillado alguna trampa. Lo que pasa es que están las trampas. No entiendo cómo me han visto, tío. A ver si se asoma alguno. Necesitaría... Bengalas. Bengalas... No es que la he perdido. La tenía en mi cuerpo y no la he cogido y... Se han apagado las luces. Otro coche, otro coche. Jodas. Sí, 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 sí. Me han pedido refuerzo, ¿eh? Estos son... Los que nos quieren hacer la competencia, ¿no? ¿Qué tengo aquí? No sé. Pero ya voy para arriba. Pero con cuidado, ¿eh? Que estaban ahí justo... En la rama. Hostia. Hostia. Se han colgado eso. Nos han echado a todos sus. Pues sí, nos echaron al server. Se resgatearon todos los servers. Así que estuvimos un rato sin poder entrar. Y cuando conseguimos entrar, la cosa estaba más tranquila. No vino nadie. Así que lo tuvimos que dejar ahí. Seguramente cuando entre la próxima vez. Llegar a la base. Pues estará totalmente reideada. Pero, ¿qué se le va a hacer? Espero que hayáis disfrutado. Y hasta la próxima. Chau.